La Agencia Internacional de Evaluación Crediticia Fitch Ratings ratificó la calificación AA otorgada a la Universidad del Magdalena. Esta valoración es una de las más altas sobre calidad financiera y certifica el excelente manejo de los recursos por parte de la Alma Mater. Nos complace muchísimo que la universidad de manera voluntaria decide someterse a este proceso de calificación del riesgo financiero y hemos obtenido como resultado una reafirmación de la calificación AA por parte de la empresa calificadora Fitch Ratings, una empresa multinacional de evaluación y auditorías financieras a organizaciones de todo tipo. Esta casa de estudios superiores es la única universidad pública de la región Caribe y la única entidad pública del Magdalena que cuenta con la alta calificación. Su ratificación se da en medio de los desafíos financieros que afrontan las instituciones de educación superior por la pandemia. Creo que es un voto de confianza enorme que se le da a la universidad, al manejo que viene haciendo de los recursos financieros, a su gestión estratégica, a la orientación que el rector Pablo Vera Salazar le ha venido dando a esta institución en compañía de su equipo directivo y con el apoyo del cuerpo docente y de estudiantes de la institución. La agencia calificadora Fitch Ratings destacó las estrategias lideradas por el rector Pablo Vera Salazar durante la emergencia sanitaria para alcanzar la matrícula cero de los estudiantes, las cuales demostraron la estabilidad financiera de la universidad y su capacidad de buscar rutas para avanzar.